Así es como les decía, miren, estamos aquí llegando al Shower Center de Quien, a un show de carros que está aquí. Entonces vamos a mostrarles ahorita un poco de los carritos que hay aquí, de los muscle car, que les dicen, clásicos, los carritos clásicos. Miren que hermosura de carros, miren este carrito, este Mustang, miren que maquinona trae, trae una maquinona, pero es un cobra, miren que chulada de carros. Este carro, miren, ahí está un 68 GT California Speedo, 40 años con la familia este carrito, miren que bonito. Ahí está, miren, aquí viene otro carrito, miren. Si ven, y aquí está un Torino, un hermoso carro Torino también, miren, ahí viene este cari. Miren, nada más el viejito manejando su carro, bonito. Qué chulada, miren, miren, miren esta aquí, un motorazo que trae, miren, una chulada de carros. Como ven, hay muchísimos carros, está lleno el paquedero de aquí de carros, miren. Ahí están, miren. Un saludo para la gente que le gustan los carros clásicos aquí desde Ken Washington, estamos transmitiéndoles este video de aquí de los carros, de los clásicos. Ay, parece que tienen mucho Mustang. Aquí están otros Mustang, casi parecidos y hasta el mismo color. Miren, miren, si ven, ahí están, una chulada de carros, mi gente. Miren este, es un, qué carro será este. Un Ford, pero no sé qué año es. Muy bonito, miren aquí. Miren nomás lo que son las cosas aquí con estos autos. Miren este aquí, cómo está. Convertible, este carrito. Miren nomás. Todo reconstruido. Miren. Miren, miren. Miren nomás. Qué tiempos aquellos cuando la gente estaba en esa época, vivía en esa época de estos carros, miren. Una chulada. Ni cómo regresar el tiempo. Está grandísimo aquí este parqueadero de carros, miren. Ahí están. Y pues claro, son puros, pura gente mayor que tiene todo este tipo de carros. Y para allá vamos también, nomás que sin carro. Hasta mi risa me da. Ojalá hay un futuro. Tengamos algún carrito. Así. No hay que perder la esperanza, la fe, tener fe. Miren nomás. Para traerlos aquí al show de demostración nada más. Este show estuvo desde temprano. Ahorita ya es tarde aquí. Vamos a pasarles que aquí está el carro de Pancho Villa, eh. Qué tal. A mí se me hace que se lo robaron los americanos. El carro que conducía Pancho Villa. Miren nomás qué bonito. Guau. Qué tal, Junior. Está bonito este, ¿verdad? ¿Te gusta? Está bien bonito este carrito. Es como andar en una carreta, eh. Mucho mejor. Aquí es donde lo prendían todavía. De aquí lo prenden. Es de los que le meten una llave. Lo agarran ahí con la llave. Donde está esa llave, no sé qué. Y le dan la vuelta y ahí arranca, me imagino. Y ahí es como lo prenden. Parece un motor de tractor, miren. Qué bonito carro. Llantas al estilo bicicleta. Guau. No, mi gente. Está lejos aquí el show. Está larguísimo aquí. Los parqueaderos de donde tienen los carros. Y aquí tiene una Bronco también. Miren, una Bronco también. No sé qué año. Es una noventa y tanto, noventa y cuatro. Algo así. Una noventa, mil novecientos noventa. Sí. Se puede ver. Ahí está esta Bronco, miren. Bien arregladita. La trajeron también aquí a la demostración de carros, miren. Aquí está un Jeep. Un Jeep también que es... No sé qué año será este Jeep. Guau. Otro, un Bronco, otro Jeep, un Bronco. Miren qué bonito este también. Esto, valen oro. Vale oro estos carritos. Guau, miren qué bonito Jeep también aquí, este de aquí. A ver, mi gente, escojan para, para mandárselos de aquí, donde quiera que se encuentren. Escojan el tipo de carro que quieran. Aquí se los mando yo desde aquí, desde Seattle, Washington. A ver, miren. Estoy llegando a mis trocas preferidas, favoritas, miren. Esta Chevrolet. O es una Ford, perdón. Es una Ford. Guau. Miren qué bonita. Una chulada, más que nada, los colores que le ponen aquí a estas camionetas. Estándar, eh. Ahí está. Guau. Bonita la camioneta. ¿Qué tienes ahí? Los discos. Oh. Está lleno de bocinas ahí, en la parte de atrás. Guau. Guau. Ha, 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 ha. Yeah. ¿Es tuyo? Sí. ¿Cuál es el jersey? 62. 62. Wow. 62. Unibody. Unibody, ¿sí, el bed de la truck? Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Continuoso, no como un bed separado, como eso. Es continuoso. Oh, ok, ok, lo veo. Sí. Yeah. Es un cuadro. Sí. Guau, qué bonito, miren. Guau. Bueno, gracias, señor. Claro. Yeah, it's beautiful. It's beautiful. Ahí está la camioneta Ford, miren nomás, como nuevecita. Miren nomás. Son hermosas. Ok. Vamos acá, empezamos con las camionetas también, miren. Ahí está una Lightning. Van a ver esa de aquí, miren, una Ford. Miren nomás. No está pintada, pero miren nomás, qué chulada. Qué motor trae aquí esta camioneta. Con esta, con esta, para sacar humo, mi amigo, mi amigo. Miren nomás. Uy, la traen caída, eh, la traen bien caída, entumbada, caída, entumbada, miren. Miren nomás. Guau, mira, Junior. Sí. Es para levantarla y bajar. Subir y bajar. Si ves, ahorita la tienen toda abajo. Ya cuando, si la quieren levantar, la levantan con... Ah, no sé cómo se llaman. Si ves. Guau. Le traen asientos de carrera, de carros de carrera, mira. Si traen unos asientos especiales que les ponen. Guau. Este, qué motor traerá. Es un motorazo que ha de traer esta Ford. Guau. Miren nomás. Guau, muchísimo caro. Aquí, miren. Una chulada aquí. Me imagino que han de vender. Algunos han de tener sus carros de venta también, no nomás. Miren esta grúa que está aquí. Es una grúa, mijo. ¿Sí ves? Ahí está la... ¿Qué año será esta, mija? Mijo, no dices el sign de qué año es. ¿El año? ¿Será ese? No creo que sea, 1923. Una grúa, miren. De 1923. Me imagino que ese es el año. Guau. Ok, vamos a dar la vuelta porque no vamos a alcanzar a ir hasta allá. Está bastante lejos. Ya, esos ya son los carros de carrera. Miren este de aquí. Qué chulada. Imagínense este, miren. Miren, más de 200 millas por hora. Qué todo dar, sabe. ¿Cómo se sentirá? Hermoso. Miren nomás. Ahí está como quien dice su paracaídas o algo para sostenerlo cuando yo quiera pararlo. Le ayuda a sostener la velocidad del carro. Miren nomás. Ya. No se puede ver bien por dentro. Pero estos son de los que juegan a rancones, juegan carreras en las... Me imagino que aquí mismo, aquí están aquí en el lugar de donde corren carros. Pacific Race Car. Se llama Pacific Race Car. Ahí es donde corren los carros también carreras. Y este lo traen listo para correr. Ya no más. Pero me imagino que también lo tienen nomás para el show. No sé. Acá es un... ¿Qué es? ¿Un Ferrari? ¿Qué es? ¿Un Ferrari, mijo? ¿Un Porsche? ¿Qué es? ¿Un Porsche? Miren nomás. Mira dónde está el motor de este carrito. Miren dónde colocan el motor a este carrito. ¿Qué carro será? ¿Quién sabe? Si alguien sabe, que me comente por favor ahí. Porque este carro sí que no lo... No lo había visto yo. ¿Qué carro será, Junior? Es de la compañía Ford. ¿Qué carro es, hijo? Es 1974. Pero... ¿Round? No sé qué año será. Pero es un carro de la Ford. Miren ese de aquí. Un Corvette. Miren nomás. Qué bonito, eh. Parece de juguete. Miren nomás. ¿Es for sale? ¿Es for sale? ¿Es for sale? Miren, miren. Oh, ahí sí, ahí sí. Se vende este carrito. Miren nomás. Dice el Junior que está de venta. Wow. Ok, vamos a continuar por acá. Aquí tienen los carburadores. Que también venden carburadores para la... Gente que guste arreglar su auto. Viejo o algo. Aquí está. Wow, miren qué chulada. Una chulada. Aquí tienen, miren. Tienen carburadores de venta, miren. Miren. 300 dólares. Cuestan 300 dólares estos. Este de aquí, 300. Casi la mayoría me imagino que cuestan 300. Porque casi son los mismos. 300 dólares también. No, mentiras. Aquel cuesta 500. 50 dólares. Wow. Ahí está mi gente. Un saludo para la gente que le gusta este tipo de carros clásicos. Aquí les va a gustar esto que les voy a enseñar. Les estoy enseñando aquí por acá, por ese lado, miren. Miren nomás. 5, 7, 0. Oigan la musiquita, eh. Ahí están, miren. Están rifando algo. Están rifando algo, mijo. ¿Y esta qué? Miren nomás. Qué bonita troca. Todo nuevecito, todo reconstruido. No tiene una parte que no tenga reconstruida y la pintura no se diga. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. La pintura. La pintura. 2, 4, 8. 9, 1, 9, 8. Y aquí está uno de los carros de Fast and the Furious. No, tal vez. ¿Sí ves? Qué bonito. A la gente, a la raza, a los jóvenes que les gustan este tipo de carros, miren. Están bonitos, pero yo la verdad pues, yo me voy por uno de los carros antiguos. Antiguos, de los clásicos. Estos no me llaman mucho la atención. Están bonitos también, pero para mí personalmente. Personalmente, personalmente, sería aquella camionetita que está ahí. Con esa sí me divertiría mucho, como un niño jugando. Con esa camionetita. Y a los chavos, a los jóvenes, pues este tipo de carros, miren. Tipo Lamborghini, que se les abren las puertas. Bueno, se las hacen para que. Pero en realidad este es un Ford. Es un Ford Mustang este. Pero miren como lo hicieron con sus puertas, que se levanten para los lados, para arriba. Entonces. Y aquí está un Ford Mustang también, 5.0. Bueno, para su mecha, este sí trae máquina también, miren. No tiene lugar para meter manos ahí, miren. ¿Ustedes ven algún espacio para poder meter una mano? Está lleno de. Es un Cobra, mijo. 5.0 Cobra. Mustang. Aquí está otro. Miren nomás. Estos todavía pasan. Están buenos esos carros. Ya no se ven muchos carros de esos, mijo. Ya no se ven carros de estos. Aquí están cerca, mira. Está ese rojo. Este gris y este negro de aquí, mira. Wow. Ok, mi gente. Entonces, un saludo nuevamente. Y aquí seguimos, miren. Este, hubiéramos venido más temprano, pero, pues, este, anduvimos por otros lados y, este, no vimos que estaba aquí este show. De suerte pasamos y los miramos aquí. Y, de hecho, pues, nos tenemos que retirar. Tenemos que ir a comer ahorita este. Pero, nuevamente, miren. Ustedes digan por sí mismos. Sí o no, están unas chuladas esos carros. Miren nomás. El motor que les sale por el cofre. Mustang convertible. Pero, si esos carros, pues, ni para andar en la lluvia, ¿verdad, mijo? Miren nomás. Aquí está otro Mustang. Es un 1969 March. Ya, the double tail lights on it. Yeah. That'd be cool if we had the, uh, the crash on it. Yeah, that one does. That one does? That's a picture of it. Oh, okay. Yeah, I just looked at it. Alright. I thought it was yours. No. No? Not that one, but not. Not anywhere near that shiny. Same year, yeah? Yeah, but 69. Oh, okay, 69. 69, 428. Okay. R-code. Wow. Sitting in the corner of the garage looking for one. Alright. ¿Trying to sell it? Huh? No, no. No. You know how that is. Yeah, no. No. Yeah. 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 Well, there's money in there, man. There's money. I bought it a while ago. Yeah. I paid 3,100 bucks for it. Oh, okay. So it was, uh... 428. So it's still in good condition? The drivetrain's pretty good. Yeah. He needs some help. Yeah. You know, body... Always, always. Yeah. But, you know, the interior, the... The upper part of the ceiling's out. I got the stays to put it back in. But, you know, the interior's not done. The interior needs to be re-done. Oh, okay. Yeah, it's like you said. It needs a lot of work. I've actually got... Every single car. I've got a fiberglass hook for it. Okay. I've got a valent for a air dam for it. It's got the shaker hood scoop. It's what it is. It's a shaker with, uh... Okay. It's an R-code. So it's got the... It's got an engine oil cooler right here. Oh, in there. You know? Okay. 428 SCJ with... 428. Headers, you know? Wow. Post-ratio, 4-speed, 391 traction lock rear end. It's got the... It's got the goods. Nice. So it's fun to drive, man. Yeah. It's really fun to drive, right? Yeah. All right. Like a little fucking tractor when you're going to light the tires up. Oh, okay. It turns them up. Yeah, 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 yeah. I bet you. All right, man. So it's got the car, man. So it's got the car, man. Miren, aquí dice el... Dice el güero que también tiene un carro igual que este carrito que está aquí, un March. Un Mustang. March 1. Dice que tiene un igualito él, pero pues no lo tiene así como está. Todo arregladito. Pero no importa que no esté muy arreglado. Estos carros cuestan... Puestan mucho billetito, muchos dolaritos. Y más cuando ya están así. De arreglados. ¿Saben, mi gente? Aquí vamos a dejar este video, este. Ahí luego continuamos con otro videito. Aquí, miren, les quisimos mostrar un poco de los carros que están aquí. Este. Ahí están los güeros, este. Disfrutando del día bonito aquí. Porque la lluvia ya pronto se acerca por acá en Seattle. Entonces vamos a continuar aquí. Ha sido les otro videito por ahí luego, este. Saludos nuevamente. Vamos a pasar a retirarnos. Saludos. Estamos en el gente.